Música Ajá, ahí está Y se viene un temita Una premisa Hoy Ya me he enterado De los cuernos Que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice Victoria? Dice Hoy Y siempre Y yo te vende Y su copia sabrosa Orguesa ¿Y por qué? Para mí, Richard Oye, Richard Salud Y cruzalo Tengo Jove, jove, jove Jove, 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 jove Jove, 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 jove Pero voy a olvidarte Yo lograré Yo lograré olvidarte Yo lograré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo lograré olvidarte Y ya me enteré Y ya me enteré Y ya me enteré De todos tus engaños Y ya me enteré Y ya me enteré De los cuernos De los cuernos Yo me enteré Yo me enteré Y ya me enteré Es que tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo lograré olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo lograré olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo lograré olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo lograré olvidarte Y la mano, mano arriba, mano arriba, mano arriba ¿Dónde está la mancha más alegría?